El gobierno ecuatoriano anunció su disposición de iniciar lo antes posible los diálogos con Estados Unidos con el fin de concretar un acuerdo bilateral. Ecuador entregó esta mañana a la embajada estadounidense en Quito una comunicación con los temas a tratar y espera la respuesta de la Casa Blanca. Ocurrió este jueves durante una reunión entre el canciller Patiño y los embajadores Selly y Nam. Nosotros ya hemos cumplido esta semana una etapa fundamental que es entregar todo el temario. Una hoja de ruta, es decir, qué es posible, qué no es posible. Primer paso explica para activar una negociación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos y que coincide con el anuncio de reanudación de diálogos con la Unión Europea. En este momento con nuestra entrega ya estaría en la cancha de ellos el poder establecer con una fecha para retomar los diálogos. Pero anticipa, la idea es comenzar lo antes posible, sobre todo por el vencimiento de las preferencias arancelares andinas, de las cuales hoy únicamente Ecuador aparece como potencial beneficiario ante los tratados de libre comercio ya suscritos por Colombia y Perú con Washington. Pero yo le quiero decir que al Ecuador tampoco le conviene tener un ATPDA, donde somos el único país beneficiario en un sistema unilateral de preferencias. Al país le conviene aspirar un acuerdo comercial para el desarrollo. Este analista económico cree que es el momento oportuno para un giro en la relación bilateral con el principal socio comercial del Ecuador. Estados Unidos nos compra más del 40% de las exportaciones ecuatorianas, tanto de petróleo cuanto de las no petroleras. Mientras este asambleísta anticipa que la decisión del gobierno de dejar sin efecto el Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos, que se tramita en la Asamblea Nacional, no deberá ser una traba para la negociación. Estados Unidos no tiene TVI con Europa y ha invertido en Europa por décadas en cantidades extraordinarias. El primer paso se ha dado. Compras públicas, propiedad intelectual y subsidios son los temas que, a priori, aparecen como los más sensibles de la negociación. Fabricio Vela, TC Televisión.